Tú me das Que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrazame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía? Y tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das, me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Perdóname 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 El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Es imposible, ya lo sé Es imposible, ya lo sé Perdóname 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 Perdóname